¿Qué tal? Bienvenidos. Ya saben, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Este es un ejercicio periodístico del género de entrevista. Es único, por lo menos en México, no sé en el mundo, pero aquí en México sí. Usted le pregunta a Ricardo Alemán y Ricardo Alemán le contesta. Esto es lo que conocemos como entrevista. Ustedes me entrevistan, ustedes mandan las preguntas, aquí las tengo, ahí las van a ver en su pantalla. Y bueno, 10 preguntas, poquito más de un minuto cada una, 10 minutitos. Acuérdense, este es un ejercicio periodístico grabado para el fin de semana. Y arrancamos con la primera, Sari Buinona S. Dice, hola Ricardo Alemán, ya lo está viendo usted en su pantalla. Ante la inminente llegada del coronavirus, ¿qué precauciones podemos tomar para evitar que haya el cierre de lugares en reuniones, escuelas, deportivos, etcétera? Mire, lo cierto es que es muy difícil evitar un potencial contagio. Todos podemos estar, por ejemplo, protegidos, pero con una persona que no se proteja. ¿Sí? Imagínese en las mañanas en el metro, en la micro, en los lugares masivos, ¿no? Es muy difícil. Lo que a mí me parece que tenemos que hacer es tratar justamente de no estar en estos espacios muy llenos de personas. Imagínese en un estadio, ¿no? La verdad es que no hay gran, digamos, capacidad como para contener una pandemia de este tipo. Lo que tenemos que hacer todos en nuestra casa es, pues, hacer caso de las instrucciones que está dando la autoridad. Lavarnos frecuentemente la mano, las manos, usar tapabocas, tratar de no estar en lugares multitudinarios, evitar los abrazos, etcétera. No hay más que hacer. Es un asunto muy difícil. No vamos a dejar de hacer la vida cotidiana de un día para otro. ¿No? Pero sí, primero no caer en pánico. Ya hay compras de pánico. Y luego, hacer caso de lo que dice la autoridad. Muy bien. Lobito Agrio, la número 2. Señor Alemán, ¿qué pasará con la demanda del PRDA López Obrador por el pase de charola a los empresarios? ¿Será en serio o están bloqueando? No, es en serio. Yo platiqué con Fernando Belauzarán. Es en serio. Ya está en trámite la demanda. Evidentemente es una señal política, porque acuérdese que desafortunadamente el gobierno de López tiene el control total de las instituciones. Ya casi no queda ninguna. Todas las tiene colonizadas. Entonces, pues, no va a prosperar. O sea, Fernando Belauzarán está haciendo lo suyo, acudiendo a las autoridades. Pero las autoridades van a fallar en contra de la intención de Fernando Belauzarán. O, si usted quiere, a favor del presidente. ¿Por qué? Porque están sometidas. Vámonos con la número 3. Año 2020. Mr. Richard, ¿por qué el presidente AMLO ya empezó a utilizar chaleco antibalas en giras de trabajo? ¿Qué ya no cree ni en los abrazos ni en los balazos? En lugar de los balazos. Esa es una gran pregunta. Mire, la verdad es que a mí me parece que ya se dieron cuenta, la gente que cuida al presidente, que es todo un aparato con muchas personas. Ya se dieron cuenta que hay un riesgo real. Y por supuesto que no lo van a decir. Nunca lo van a reconocer públicamente. Pero es evidente que debajo de la ropa del presidente trae, pues, algún sistema de protección. ¿Por qué la protección no decían eso, que el pueblo no iba a cuidar? Tiene usted razón, es una gran pregunta. Me parece a mí que ya empezaron a darse cuenta que no es cierto que la gente lo quiere y que lo cuida. Y que en su momento se la van a, pues, cobrar de muchas maneras, gritando, abucheando, etcétera. Pero bueno, vámonos a la que sigue. Es rudo la número 4. ¿Dónde están los 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos del presupuesto para este año? ¿Ya se lo robaron? ¿Por qué no hay dinero para las medicinas? AMLO es el presidente más corrupto y ratero de la historia. Yo sí estoy de acuerdo en que hay una gran corrupción, hay una gran opacidad en el manejo presupuestal. Tiene usted toda la razón. ¿Qué está pasando con el dinero? Yo no sé si se lo están robando, porque no hay ninguna evidencia contundente, no tengo yo una prueba. Lo que sí es cierto, porque todos lo vemos, es que, pues, no hay lo suficiente para que las medicinas y la atención médica fueran como todos sabemos que podían haber sido. La verdad es que algo está ocurriendo y tenemos que seguir exigiendo aclaraciones a este respecto. Vámonos con la número 5. Calimán Riva Ramos. Señor Alemán, ¿qué sabe de lo que pasó con la recompensa por la información para detener a los asesinos de Fátima? ¿Se le darán a la tía del asesino por denunciar? Aunque yo pienso que deberían ser para la madre de la pequeña. Déjeme decirle, Calimán Riva Ramos, que yo no creo que ellos sean los responsables. Como dice López, yo tengo otra información. Estos son chivos expiatorios. No nos han aclarado cómo es que han ocurrido, cómo ocurrieron las cosas. Simplemente están ahí guardados. Ya la mamá del tipo dijo que lo habían amenazado para que se declarara culpable. Esto en un tiempo se va a saber que son chivos. Y el asunto del dinero, esto de que, bueno, pues le iban a dar una recompensa. La señora dijo, supuestamente la tía que los denunció, dijo que no, que ella no iba por el dinero. ¿Usted cree eso? Yo francamente no lo creo. Es un gran montaje que en su momento se va a descubrir. Ya lo va a ver. Vámonos con la siguiente. La número 6. Gerardo Sánchez, Maduro está por caer. Todos los disturbios que están sucediendo en América son provocados en este régimen para desestabilizar el continente y crear una presión a la intervención en Estados Unidos. ¿Y cómo afectará el gobierno de México la caída del régimen de Maduro? Mire, yo la verdad no estoy seguro de que pronto vaya a caer Maduro. Yo creo que va a caer en algún momento, pero pronto no estoy seguro. ¿Cómo afectará a México? A mí me parece que a nosotros va a afectar de manera positiva, porque al final de cuentas podremos saber quién financió la campaña de López Obrador. Hubo dinero de Venezuela, no hubo dinero de Venezuela para España, para Cuba, para muchas partes, para Bolivia. Y ya lo han denunciado algunos legisladores, pero me parece que esto se podría confirmar. Y además se cerraría la brecha, esta que estuvo abriendo efectivamente desde Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, para contagiar de esta locura bolivariana al resto del continente. A mí me parece que sería positiva la caída, pero no creo que esté muy cerca. Vámonos con la que sigue, la número 7, Sara Luna. Apoyas el 9, nadie se mueve, a sabiendas de que es una agenda de Obrador y muchos medios que lo apoyan. Creo que son chayoteros manipulados. Sara seguramente es un bot de estos lopistas. Mire, a mí me parece que la movilización esta del 9, nadie se mueve, de esta propuesta de las mujeres. Es una gran propuesta, es una propuesta legítima y es una lección para todos los mexicanos. Que las mujeres hayan hecho basta y que hayan decidido protestar con la inactividad laboral y demás, a mí me parece que es una gran lección. Si usted cree otra cosa, pues yo respeto lo que opina, lo que cree, pero ya sabe que aquí no nos traigamos esos cuantos, ¿sale? La número 8, Humberto Tobar. Saludos, señor alemán. Mi pregunta es, ¿a qué circunstancias se debió la fortaleza del peso mexicano? Ya que muchos se lo achacaban a López Obrador, cosa que dudo bastante. Mire, hoy, este fin de semana de, pues el final de febrero y principio de marzo, le puedo decir que el peso estaba hace unas horas arriba de 20 pesos. O sea, ¿dónde estaba la estabilidad? Fue una estabilidad momentánea producto de fenómenos externos. Pero lo que está ocurriendo en México, como hay una recesión, bueno, pues tampoco hay mucha demanda por productos que generen alteraciones de inflación y de la paridad peso dólar. Por eso estaba más o menos tranquilo, pero la pandemia del coronavirus, que empezó a desatar ya una crisis global, no, pues ya tiró las bolsas, ya tiró las monedas, etcétera, etcétera. Bueno, me parece a mí que el peso va a tardar mucho en recuperarse de esto que estamos viviendo precisamente este fin de semana. La número 9, Arcos1974. ¿Qué diría el CACA si mañana nos enteramos que Slim solicitó a todos sus empleados la firma de una carta donde se comprometen a comprar mil pesos para la rifa, a comprar o cooperar mil pesos para la rifa del avión? No, bueno, yo creo que pues estaría muy feliz el presidente, ¿no? Pero a mí me parece que si Slim nace es algo como eso, pues sería una barbaridad. Más de uno de los empleados sacaría la información y pues veríamos un verdadero escándalo. Lo cierto es que, mire, la crisis que estamos viviendo hoy, crisis política porque quieren destruir al INE, la crisis económica porque estamos en recesión y la crisis sanitaria porque ya está el coronavirus. Le hicieron que el avión y todo esto pasará a último lugar. Ya nadie está metido con eso, ni el propio presidente. ¿No le parece? Muy bien, vámonos con la última. Rubén Domínguez, señor Alemán. Los perros abren los ojos a los 15 días. Yo tengo entendido que son a los 21, pero bueno, por ahí anda. Y los chairos, ¿cuándo? Yo creo que no, no, no. Hay muchos que nunca van a abrir los ojos. Yo conozco por ahí a dos o tres que están, pero en la cerrazón absoluta, en el fanatismo absoluto, lo cual me parece muy grave. ¿Por qué? Porque ahí están los hechos contundentes. Es el peor presidente el de López Obrador, es el peor presidente. Su gestión es la peor en toda la historia. López Obrador es el peor de todo el mundo. Si usted revisa índices de violencia, inseguridad, crimen, feminicidios, si usted revisa la economía, si usted revisa la inversión, la fuga de capitales, si revisa la crisis que hay de salud, etc., pues es el peor presidente. Eligieron 30 millones al más menso, al más tonto, al más estulto y al más analfabeta. Ni modo, eso es lo que queríamos. Grave, ¿no? Bueno, les agradezco, ya nos vamos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Mande sus preguntas, ya sabe, en una de esas cachamos alguna de usted y la respondemos. Un saludo. Adiós. Adiós.